Sintonice el 100 del sureste, onda 0. Vamos para bingo, 34, 3, 4. ¡Mini! Se dice bingo. No, no, es que me ha tocado un mini. Ven a disfrutar al bingo canoe hasta el 5 de junio y entrarás en el sorteo de un espectacular mini. Grandes premios canoe, tu sala en Madrid. Bases de la promoción en bingocanoe.com. La práctica de los juegos y apuestas puede producir ludopatía y está prohibida a menores de edad. Tu centro de uñas y estética en Arganda del Rey se llama Uñas Belinda Manicuras, pedicuras, esmaltado semipermanente, uñas de gel, uñas de acrílico, mantenimiento y relleno, depilación con cera. Uñas Belinda Cita previa en el 679-87-68-53 Apunta 679-87-68-53 Para estar linda, uñas Belinda Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Efectivamente, amigos oyentes, Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez. Natalia no está con nosotros, amigos, pero si está su suplente. Natalia, ¿cómo estás? Pues encantado de estar otra vez aquí contigo, don Jorge. Nuestro querido Lolo, el suplente de Natalia Sánchez en la sintonía de onda 0-100.0 de su frecuencia modulada. Tú sabes, querido amigo Manuel Lolo, para los amigos y enemigos, que Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia. Tú eres el suplente hasta el día 1 de Natalia Sánchez y estoy seguro que la pregunta en cuestión tiene mucha miga y mucha tela. ¿Con qué pregunta hemos sorprendido hoy al pueblo, Lolo? Bueno, Jorge, pues la pregunta es la siguiente. ¿Qué es una bambalina en el mundo del teatro? ¿Una qué? Una bambalina. Bambalina. Bambalina, exactamente. ¿Sabrán los amigos de Arganda, los argandeños y argandeñas, qué es una bambalina en el teatro? Aquí hay mucha cultura teatral. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Vamos a verlo. Escucha, escucha. ¿Sabe usted qué es una bambalina? ¿Una bambalina? ¡Ay, no! ¿No le suena para nada a qué ámbito puede pertenecer? ¿Al cine, al teatro? Al teatro, creo. ¿Y no sabe, me podría explicar exactamente de qué se trata, qué elemento? Bambalina es lo que está justo, que está en el teatro, entre bambalinas. ¿Puede ser referente a eso? ¿Sabe usted qué es una bambalina? No. ¿No te suena para nada? No. ¿Y a qué ámbito cultural puede pertenecer? ¿A qué mundo? ¿Cine? Hija, yo no sé de estas cosas. ¿Sabes qué es una bambalina? ¿Una bambalina? ¿No es como... no es lo de como las banderitas? No, no. Ni idea. ¿Tú sabes lo que es? No. Pues ni idea. ¿Podría decir más o menos a qué te puedes imaginar, a qué ámbito, si al teatro, al cine, a qué pertenece? Hombre, no sé, a mí me parece como algo que se... como una... Que se cuelga. Sí, eso, pero ahora mismo no lo caigo. Me suena a eso. ¿Sabe usted qué es una bambalina? Uy, pues sí que lo sé, hija. ¿Me podría explicar más o menos de qué consiste? ¿Algo del teatro o algo del cine? Es por ahí, ¿no? Teatro, sí. Teatro, cine, sí. ¿Y en qué parte se encuentra? Es bambalina. Yo creo que es en el escenario, no sé. ¿Sabe usted qué es una bambalina? Pues ahora mismo no, pero me suena muchísimo. Porque he oído esa palabra muchas veces, pero no sabría decirte exactamente qué es una bambalina. Bueno, me podría... ¿qué le suena? ¿Si es el cine, el teatro, de la música? Sí, relacionado con el tema sobre todo del teatro, entre bambalinas o cosas así, ¿no? Me imagino que será pues la parte de atrás, ¿no? De donde estará todo... La parte de atrás del escenario. Sí, del escenario, exacto, eso es a lo que me refiero. ¿Sabe usted qué es una bambalina? Creo que es algo para el teatro. Algo del teatro, ¿verdad? Algo del teatro, exacto. ¿Y me podría decir en dónde se sitúa o de qué se trata dentro del teatro? ¿Si está en el escenario? En el escenario, en el escenario. Pero exactamente eso sí. ¿Sabe usted qué es una bambalina? ¿Conoce ya qué ámbito se suele utilizar el concepto en el teatro, en el cine? ¿Le suena para algo? Me suena a algo, sí, una bambalina, pero ahora mismo no recuerdo, chata, de verdad. ¿Sabe usted qué es una bambalina? No, no lo sé. ¿No te suena la expresión entre bambalinas ni siquiera? Ay, pues no. ¿Sabe usted qué es una bambalina? Pues no. ¿No le suena para nada? No. ¿Y la expresión entre bambalinas? Tampoco menos. Entre bambalinas nos encontramos hoy, querido Jorge. ¿Qué te parece a ti las bambalinas? Me parece muy bien. Me parece que los amigos de Arganda del Rey, los argandeños y las argandeñas saben, pues, de primera mano qué es esto, ¿eh? Pero, ¿tú sabes quién lo sabe de verdad? ¿Cómo no lo voy a saber si es compañera mía? La más bella. Mi querida amiga Natalí, que te vi. Aquí está. Explícanos qué es esto de la bambalina. Pues bien, la bambalina es la tela que se extiende por toda la parte alta de un escenario donde se representa una obra de teatro. Forman parte de los telones e incluso se suelen pintar para que estén integrados con el resto de la decoración escenográfica. Todo esto con el objetivo de ocultar al público todos los dispositivos que se usan para la iluminación de la representación. Y también habéis nombrado la expresión entre bambalinas o incluso se puede decir entre bastidores. Y esta es la acción de situarse en la zona interna del escenario quedando ocultos a los ojos de los espectadores. Y generalmente se suelen colocar ahí los operarios o el director de escena. Y nada más, que paséis una muy buena tarde. Hasta mañana. Adiós, guapísima. Adiós a todos. Adiós, adiós, Lolo. Adiós. El suplente, adiós, 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 adiós. Le decía a ella. A mí no, ¿no? No, a ti todavía no. Entre bambalinas nos vamos, nos vamos entre bambalinas. Adiós, don Gélez. Adiós, adiós, adiós. Natalia pregunta y el pueblo responde, el pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez. En la sección Natalia por Argandia con su suplente, Lolo. Aquí está. Adiós, lolos. Otra vez, adiós, adiós, queridos oyentes. Adiós, adiós, Natalia por Argandia. Natalia por Argandia. Quien sabe, el próximo en responder puede ser usted. Tu centro de uñas y estética en Arganda del Rey se llama Uñas Belinda. Manicuras, pedicuras, esmaltado semipermanente, uñas de gel, uñas de acrílico, mantenimiento y relleno, depilación con cera. Uñas Belinda, cita previa en el 679-87-68-53. Apunta, 679-87-68-53. Para estar linda, Uñas Belinda. Vamos para bingo, 34, 3, 4. ¡Mini! Se dice bingo. No, no, es que me ha tocado un mini. Ven a disfrutar al bingo canoe hasta el 5 de junio y entrarás en el sorteo de un espectacular mini. Grandes premios canoe, tu sala en Madrid. Bases de la promoción en bingocanoe.com. La práctica de los juegos y apuestas puede producir ludopatía y está prohibida a menores de edad. Onda 0, el 100 del sureste.